Música Buenas tardes, Íñigo Valencia, preparador físico del Club Deportivo Tudelano y segundo entrenador, Íñigo, el próximo partido contra el Pamplona y después tenemos un derbi Rivero, derbi contra el Club Deportivo Lourdes en su campo. Cuéntanos un poco. Bueno, de momento Pamplona, que es bastante, porque también el miércoles tenemos que ir a Logroño, entonces bueno, tenemos la semana intensa, pero bueno, estamos pensando solo en Pamplona, es un partido fundamental para nosotros porque, bueno, hay enfrentamiento directo entre Izarra y Peña Sport y bueno, a uno de los dos podemos recortar puntos o incluso a los dos y nosotros no podemos fallar, está claro, ¿no? Sí, porque poco a poco ya estamos a seis puntos del primero. Bueno, sí, no sé, estábamos muy mal y ahora los vemos ahí, ¿no? Está claro que nosotros tenemos que pasar por estos enfrentamientos directos que están teniendo ellos ahora, pero bueno, es nuestro momento, está claro que cada vez tenemos menos margen de maniobra por los puntos que nos hemos ido dejando, pero bueno, nuestra idea ha sido siempre la misma, seguimos trabajando la misma línea y bueno, vamos a intentar recortar y estar arriba al final de temporada. Bien, Iñigo, sabemos que Igor ha sido operado recientemente, ¿qué nos puedes comentar como preparador físico? ¿Qué nos puedes comentar un poco de su lesión? Bueno, pues que se complicó por lo visto la operación, yo estuve hablando con él ayer, incluso me dijo que su compañero de habitación tenía una triada y bajó más tarde y llegó antes a la habitación, tuvo cuatro horas de operación, se complicó un poquito porque por lo visto una esquirla, una pequeña esquirla de lo que tenían que extraerle se debió meter por dentro entonces ahora estamos esperando a que vuelvan a verle después de la operación, cuando esté supongo que la herida un poquito mejor y puedan hacerle pruebas, porque claro, en principio igual si han estado más tiempo enredando exacto en la herida pues vamos a ver si eso no le supone luego más tiempo también de recuperación si todo va bien, pues bueno, vamos a esperar que en un par de meses pueda estar entrenando. Igor es una base importante dentro del equipo, pero también contamos con más lesionados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de los restos de la persona? Sí, bueno, Arturo, que la verdad es que está trabajando muy bien y yo creo que incluso podrá ir acortando plazos porque está aquí todos los días el primero y bueno, y luego Jorge que volvió a recaer con una lesión muscular el entrenamiento antes de la Copa que la verdad es que está teniendo una temporada ciaga, ¿no? porque justo además le ha tocado víspera de las dos eliminatorias de Copa que le hubiera venido muy bien para ir cogiendo minutos ese último competitivo venía de marcar en Peralta y es una lástima pero bueno, pues está claro que tres semanas o un mes no se las va a quitar nadie. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con ese buen resultado en la Copa de Federación y con el próximo partido contra el Pamplona. Sí, la verdad es que la Copa no está viniendo bien nos gustaría por lo menos pasar una ronda más porque creo que nos da un ritmo competitivo y un poco nos pone en situación de lo que nos vamos a encontrar a final de temporada y está claro que el domingo, como te he dicho, pues son tres puntos vitales para nosotros. Muy bien, pues muchas gracias Íñigo. A vosotros. Bueno, estamos con Iván Miñez, jugador del Club Deportivo Tudelano un jugador destacado dentro del equipo por favor, cuéntanos un poco cómo estáis viviendo este momento en que poco a poco vamos arañando puntico a puntico estamos subiendo en el escalón y nos encontramos a tan solo seis puntos del primero y con esperanzas de que este fin de semana pueda pasar algo ya que dos de los primeros clasificados se enfrentarán entre sí como son. Sí, ahora estamos mucho mejor que antes después de ganar estos dos partidos seguidos este de Copa también ganamos y estamos mucho mejor. Yo creo que si seguimos en esta línea le recortaremos más puntos esperemos estar a menos puntos lo antes posible. Iván, entonces recibimos al Pamplona aquí en el Estadio José Antonio Lola de Tudela y ¿cuáles crees que pueden ser las claves para sacar esos tres punticos? Pues las claves no sabría decirte pero si jugamos como estamos jugando ahora últimamente por dentro y tanto por dentro como por fuera que estamos aprovechando bastante a los jugadores de banda supongo que tendremos bastantes ocasiones y ganaremos. Muy bien y después vamos a tener un poquitín subiremos un poquitín la motivación posiblemente por aquello del derbi Tudelano que visitamos a Luisa Sarta al Club Deportivo Lourdes y es un derbi siempre cargado de cierta intensidad. Claro, sí. Ahora hay que centrarse en este partido pero cuando ya acabemos ya nos centraremos en el Lourdes que es un equipo bueno que ya lo demostró. Muy bien, pues entonces nos vemos el domingo aquí contra el Pamplona. Vale, venga, hasta luego. Bueno.